No funcionamos, lo dimos todo pero no se notió Por eso nos vamos, pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mi me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al canto por si volvemos Por la orillita se me cuida Pero llamo cuando quieres que te dejes la cama atendida Las calles que aún no se olvidan A nadie de confianza se le niega un polvo de despedida Yo estoy puesta pa' el ripi Yo estoy puesta pa' la cama que ya pongo el trippi Para variar en la playa, en la red de Punta Cana En la ventana mirándola así Ya sé que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cancel No sé cuánto tiempo malgastaste intentando algo serio Ya sé que no sé lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te empiezaste Esto no es solo, dale, pero Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mi me encanta como lo hacemos No he borrado tu contacto Y estoy al tanto por si volvemos Pero así no Nuestro amor te odio Pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos Solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llegó a su fin So nasty Despídete desnuda con mi ser, te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en mí Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mi me encanta como lo hacemos No he borrado tu contacto Y estoy al tanto por si volvemos Pero así no Bebé Déjame una noche Que no termine nunca Hoy en noche es eso Si vienes Tú supiste Mi Romeo de King Con la bichota Onde en el amor no, pero 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 en el amor no es el amor no, pero en 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 el amor no. Gracias por ver el video.